Si cansas del sitio virtual Quiero desearte una feliz realidad Y que el año 2010 Se colme de bendiciones y prosperidad A través de estas líneas Queríamos agradecerte Que nos hayas permitido compartir a lo largo del 2009 Las cosas buenas que ocurren a nuestro alrededor Así es, en lo personal hemos aprendido Que el mundo puede moverse a través de un solo motor Que para amor no hay condición Que para ayudar a un hermano no necesitan media edad Que las fronteras de la geografía y el lenguaje son francamente efímeras Que el compromiso son la clave del progreso Que los niños sonríen con mucha facilidad Y que la educación sigue siendo la vida saltada para un futuro mejor Que el amor cura y que lo alcanzado realmente transforma Que aún ante el esfuerzo de la naturaleza El Salvador sigue de pie Cada historia nos ha dejado una lección de vida Empujándonos a no parar en nuestro esfuerzo Porque cada día, a través de la pantalla de la televisión Te contáis desde el espíritu de la esperanza De la felicidad, del amor Al igual que tú, sabemos que hay muchas historias por contar Y ese es nuestro compromiso en el 2010 Seguir celebrando las cosas buenas que pasan en nuestro país Feliz Navidad y feliz año nuevo Te le deseas cosas buenas Fundación TCS Más adelante, la actividad deportiva con Hernán Carrasco Para que la ames el doble Indufon siempre innovando trae su cama Wonder 2 en 1 Por su base acolchonada para que puedas separarlas y dormir confortablemente En Wonder, la amarás por ser dos camas en una Indufon, confort y duración infirme Porque las amarás el doble En este mes de diciembre, todas las camas Indufon Hasta con un 25% de descuento De venta en los mejores almacenes Camas ergonómicas Indufon Confort y duración infirme Celulares como se los pediste a Santa Todos vienen activados con el 10x1 Además te llevas un raspín para que ganes muchos premios al instante ¿Tu ahorro es claro? ¡Claro que sí! Este 2010 Este 2010 Vamos todos a renovar el Dury A partir del 4 de enero del 2010 Tienes la obligación de renovar tu Dury en el mes de tu cumpleaños Docusal está abriendo nuevos nuicentros Para un total de 31 nuicentros en todo el país Y tiene más personal para atenderte mejor Infórmate al 2231 400 O en el sitio www.dury.com.es Docusal y Registro Nacional de Personas Naturales Cada día un nuevo misterio Todo en su nombre Debió a estar en su sangre Cada día un caso desconcertante ¿Por qué ella no habla? No hay resonancia magnética Y solo hay un médico que puede resolverlo Soy el Dr. Gregory House Pueden llamarme Greg La genialidad tiene efectos secundarios Los pacientes siempre quieren pruebas No fabricamos autos No podemos garantizar nada Dr. House De lunes a viernes a las 7 de la noche En la franja de grandes series De Canal 6 Hola, muy buenas tardes Bienvenidos a los deportes Presentamos a continuación el material La segunda día